Esto está pasando ahora. Muy buenos días, esto está pasando en estos momentos. El día de hoy le darán a conocer la medida de coerción al dirigente choferil presidente de UNATRAFIN, el señor Arsenio Quevedo. Y para conocer los detalles vamos a conectar con nuestra compañera Claudia Rodríguez que está allá en directo. Buenos días. Saludos, muchas gracias. La medida será conocida por el juez Honorio Susana. Además de Arsenio Quevedo, presidente de UNATRAFIN, se le conocerá medidas de coerción a Danilo Octavio Reynoso Recio. Ellos están acusados de asociación de malhechores, homicidios y de violar la ley 72-02 sobre lavado de activos proveniente del tráfico de combustible. Le cabe resaltar que ya fueron apostadas algunos niveles de seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También se está controlando la entrada de personas a la Fiscalía. Esto para evitar enfrentamientos. Debemos decir además que también se conocerá hoy la solicitud de declaratoria de caso complejo al seguimiento que se le da al regidor Erickson de los Santos Solís, acusado de sicariato. Por el momento son los detalles que tenemos más adelante. Vuelvo a hacer contacto con ustedes para llevarles otras informaciones. Muchas gracias Claudia por este reporte y nosotros vamos a mantenernos atentos a todo lo que sucede a usted. Sigue en sintonía con el SDN porque en nuestras próximas emisiones de noticias les traemos más información.